Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Chocontá, soy el chef ejecutivo de NH Collection Royal Teleport. Bienvenidos. Vamos a montar tres platos para la cena de Navidad. Empezamos con el que es una ensalada de prosciutto. Básicamente tenemos el prosciutto laminado, lo cual nos ayuda en nuestro manejo de presentación. Como es de Navidad, vamos a semejar una corona para que lo haga más ilustrativo a nuestra Navidad. Vamos a semejar el pino con unas hojas de romero fresco, como si estuéramos armando una pequeña corona. En el centro vamos a trabajar estos cuadrados verdes. Tenemos rúgula, tenemos cappuccino, tenemos una soficata de remolacha. Básicamente es lo que nosotros tenemos de temporada, que es lo que nos ayuda a manejar nuestra presentación. Como estamos hablando de Navidad, vamos a decorar como una frambuesa. Tenemos unos aránganos. Tenemos unos aránganos. Tenemos unos aránganos. Después nos ayudan. Vamos a ponerle un poquito de queso manchego. Con un taz de sabor. Simulando que es la nieve. Comparado con dos versiones. Comparado con dos versiones. Comparado con dos versiones. Como se llama ese plato, Che? Es una corona de jamón ibérico con lasca de queso manchego. tiene frambuesas, tiene aranda entonces aquí estamos colocando un pequeño gel de albahaca para darle contraste a nuestro plazo ¡Suscríbete al canal!